En este programa vamos a hablar de los yujub y su lengua. Los yujub son un grupo indígena cuyas comunidades se encuentran localizadas en los departamentos del Baupés del lado colombiano y Amazonas del lado brasilero. En pocos minutos les voy a contar por qué los yujub juegan un papel importante en la conservación del Amazonas y cómo el estudio de su lengua puede ayudarnos a entender cómo surgieron ciertos patrones sonoros. Para llegar a donde los yujub hay varias rutas. Se puede salir de Bogotá hasta Villavicencio, hasta San José del Guaviare o hasta Leticia. Desde cualquiera de estos puntos hay que tomar un avión hasta La Pedrera. El recorrido parece fácil, pero no lo es. Usted se puede demorar semanas buscando vuelos que vayan de cualquiera de estos tres puntos hasta La Pedrera. En la mayoría de los casos, la única opción son los vuelos de carga. Sí, carga de pescado, de material de construcción, de ropa, de lo que sea. Los vuelos de carga se hacen en aviones DC-3. La Pedrera es un corregimiento colombiano ubicado en el departamento del Amazonas. Este lugar es mi punto de entrada al Parque Nacional Yaigogea Paporiz, lugar donde se encuentra localizado el territorio de los yujub. Para entrar a este parque es necesario pedir permiso de ingreso a las autoridades indígenas e informar a los funcionarios de parques nacionales. También es necesario contar con la autorización de la comunidad con la que se va a trabajar. De acuerdo con los diversos investigadores que han trabajado con los yujub, en Colombia este grupo está conformado por unas 200 personas. Debido a su antiguo modelo de residencia móvil, los yujub tienen un conocimiento y un manejo extraordinario de la selva. De hecho, ellos no solo conocen las plantas, semillas y animales que viven en el área. Ellos también han sido, en parte, los responsables de que la selva amazónica sea lo que es hoy en día. Sí, no es broma. Las investigaciones realizadas por diversos científicos han mostrado que parte de la selva amazónica se ha construido gracias a las prácticas de cultivo que realizaban grupos como los yujub. Lamentablemente, debido a varios procesos socioculturales a los que los yujub se han visto enfrentados en los últimos años, su conocimiento del manejo de la selva también está cambiando y mucha de su sabiduría tradicional se está perdiendo. Una parte de mi trabajo se centra en la documentación de las prácticas sociales y culturales de este grupo. Los objetivos de la documentación son recolectar información que nos permita entender cómo es la sociedad yujub y trabajar junto con las comunidades en el desarrollo de materiales audiovisuales que les sirvan para seguir transmitiendo su conocimiento ancestral. La otra parte de mi trabajo está relacionada con el estudio del sistema sonoro de la lengua. El yujub ha sido estudiado por varios investigadores tanto en el Brasil como en Colombia. Y de hecho, es posible encontrar tesis de doctorado y artículos científicos que describen la estructura de la lengua y la forma en que sus hablantes la usan para crear significados. A pesar de toda esta información, aún hay una parte del yujub que no se ha podido entender muy bien. Sus sonidos. El yujub es una lengua que cuenta con un conjunto de consonantes llamadas glotalizadas y un sistema de tonos. Ambos sistemas ayudan a los hablantes de esta lengua a distinguir significados en las palabras. ¿Qué? ¿Consonantes glotalizadas? ¿Tonos? ¿Pero qué es eso? Se estará preguntando usted. Bueno, vamos por partes. Las consonantes glotalizadas son sonidos que se producen con una modificación de la voz. Algo así como cuando usted está muy nervioso y le comienza a temblar la voz. Así como... Bueno, eso es glotalización. La lengua yujub usa ese rasgo para distinguir palabras. Los tonos son también variaciones de la voz, pero estas variaciones son más parecidas como cuando usted está cantando. Los yujub también usan estas variaciones para distinguir palabras. Mi trabajo como fonetista es describir cómo funcionan estos dos sistemas y cómo las consonantes glotalizadas y los tonos interactúan. La parte más interesante de toda esta historia es que algunas investigaciones hechas con lenguas habladas especialmente en Asia muestran que fenómenos de glotalización como los que ocurren en algunas consonantes del yujub han dado paso a los sistemas de tono. Sí, ese otro sistema que la lengua yujub usa para distinguir otras palabras. Entender estos dos sistemas y cómo ellos interactúan nos podrían dar claves adicionales sobre cómo surgieron los sistemas tonales en las lenguas del mundo.